Que te escriba la mejor canción, cuando sé que es imposible describir aquí Tu manera de sentir y tu mirada Y sé que escribí, llevo horas intentando hallar la canción Que refleje sentimientos que nacen por ti Se me escapan las palabras y no sé cómo decir Que eres solo tú la que me da luz, te di gracias por querer, quererme Que bello es despertarse con tu olor y oírte a media voz Quiero escribirte mientras duermes y recordarte que eras mía sin tenerte Quiero escribirte mi verdad y así contarte lo que en el alma se pierde Quiero los detalles de tu boca, sentirme tuyo e incluso hasta volverte loca ¿Qué más te puedo decir? Ahí estaba el saludo de David Nehria Tremendo, tremendo aporte a la música Sí, gracias David Gracias por tu disponibilidad Y fue hermoso tu audio Claro que sí, le damos las gracias a nuestro querido amigo Escuchemos esto, se llama Mientras Duermes Hermosa canción Hace poquitos días atrás tuvieron de aniversario en Extremadura Sí Así que le enviamos a todos los habitantes de ese bello lugar un saludo cariñoso A la Cotecita también, pues es de allá Claro que sí Sé que escribí y tú me pides que te escriba la mejor canción Cuando sé que es imposible describir aquí Tu manera de sentir y tu mirada Sé que escribí, llevo horas intentando hallar la canción Que refleja el sentimiento que refleja el sentimiento que nacen por ti Se me escapan las palabras y no sé cómo decir Que eres solo tú la que me da luz Te di gracias por querer quererme Que bello es despertarse con dolor y oírte a media voz Quiero escribirte a media voz Quiero escribirte mientras duermes Y recordarte que eras mía sin tenerte Quiero escribirte mi verdad Y así contarte lo que en el alma se pierde Y quiero los detalles de tu boca Sentirme tuyo incluso hasta volverte loca Que más te puedo decir No sé qué escribir Vale más estar callado y demostrar sin voz No es te quiero, es que dibujas en mi corazón Tú sabes sin preguntar que es lo que quiero Déjame decir que eres mucho más que todo lo que es expresar Que el recuerdo se hace eterno si tú no estás Y es cuando más te echo en falta Y no paro de pensar Que eres solo tú la que me da luz Te di gracias por querer quererme Que bello es despertarse con tu olor Y oírte a media voz Quiero escribirte mientras duermes Y recordarte que eras mía sin tenerte Quiero escribirte mi verdad Y así contarte lo que en el alma se pierde Y quiero los detalles de tu boca Sentirme tuyo incluso hasta volverte loca ¿Qué más te puedo decir Si no eres todo para mí? Si no eres todo para mí Quiero los detalles de tu boca Sentirme tuyo incluso hasta volverte loca ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? Sé que escribir Y tú me pides que te escriba la mejor canción Cuando sé que es imposible describir aquí Lo que tú eres para mí Y cuando paso yo por tu ventana A esta hora de la tarde Vamos a mandarle un saludo cariñoso a la Heidi Que está en la sintonía de la radio Nuestra querida amiga Sí, querida, queridísima amiga Muy linda Me decía la Heidi Bueno, llegaron dos saludos de Heidi Sí, dos saludos Era uno personal y uno netamente radial Radial, sí Escuchemos el radial ¿Te parece? Sí Hola, soy Heidi Estoy aquí para felicitarte amigo Tony Vila, por el día de tu cumpleaños El mejor locutor de Impacto Gitano La Radio Gitana de Chile Que Dios te bendiga por otro año más de vida Para alegría de todo lo que te rodea Y te quiere muchísimo Desde España recibe muchas felicitaciones De parte de toda mi familia Besitos y abrazos De todo Pásalo genial Te lo mereces Gracias Heidi Maravillosas tus palabras Maravillosas palabras para la radio Gracias Heidi Te las mandaste Tu audio hermoso Tu hermosa Tu familia hermosa Gracias Claro que sí Le enviamos un besito grande Grande, grande, grande Y estamos esperando tu regalito El prometido Ah, bien Sí, güey Hay que decirlo radio Así que le enviamos un besito grande A toda la sintonía Estoy realmente asombradísimo Rosita Sí Por el cariño de nuestros oyentes Sí ¿Viste tu face? Lleno Te tienen tapado Te tienen tapado Lleno, lleno, lleno Sí Por todo Igual que las impactadas Todavía están todas aquí juntitas con nosotros Claro que sí Compartimos durante todo el día Durante todo este día maravilloso Estuvimos compartiendo Dejamos todo de lado La celebración El asadito de lado También llegó el momento de compartir en familia De compartir Celebrar ahora con mi gente Acá en la radio Celebrando este cumpleaños número 36 Así que me siento maravillado Me siento feliz Por ver lo importante que es Impacto Gitano Para nuestros artistas Para nuestros oyentes En fin Sí, yo igual quiero dar las gracias a todos los artistas A todas las impactadas Impactados de todo el mundo Argentina, México, Chile, España De todos lados Llegaron los saludos Llegaron hasta de Australia Saludos Sí De Amsterdam Sí Sí, darles las gracias a todo A todo el mundo Yo feliz de estar aquí en la radio Feliz de compartir este día Tan importante para ti Contigo Feliz de quedarme acá A comer A bailar Y tenemos más cinco días Claro que sí Acá Esa es la ventaja que tenemos en esta fecha Porque se celebra Las fiestas patrias chilenas Así que esperamos también Que todo el mundo Disfrute Nuestros amables oyentes acá en Chile Que disfruten Con la familia Sí, pues hay que contar también Que como nosotros celebramos Es el mes de la patria Desde Nosotros Bueno, nosotros Hoy día empezamos a celebrar Pero tenemos feriado Jueves, viernes Así que La celebración se viene en grande Tony Qué penita que nos estamos despidiendo No Que aún Aún no No Si quedan todavía mensajes Así que aquí estamos Por eso igual hay que dar las gracias a todo el mundo De verdad Qué alegría Qué alegría Y también Quiero también mencionar De que Quería compartir con mis auditores Con nuestros artistas Quería estar con ellos Quería Quedé muy contento Muy asombrado Por el cariño No Uno no dimensiona Rosita Yo muchas veces te lo he dicho Cuando hemos hablado Uno no dimensiona el cariño Que Cada corazón Le toma A Impacto Gitano Sí Y también quiero decirle a la gente De verdad que yo decía Pucha el Tony Ni come ni nada Pero realmente Haciendo programas Así en vivo No se puede ni almorzar De verdad Nosotros Desde que estuvimos al aire No hemos comido nada Yo creo que un cafecito Lo hemos tomado y punto Claro que sí No hay tiempo No hay tiempo Y es así la radio Pero Lo importante Rosita Es que estamos trabajando Tú lo mencionaste Estamos llegando Lejos Lejísimos Con esta Con esta propuesta Y es maravilloso Para mí dirigir Este Este tremendo Tremendo medio de comunicación Llamado Impacto Gitano Sí Nuestra gran radio Yo la amo La amo La radio Impacto Gitano Es Puf Lejos lo mejor Lejos tú Que eres un gran profesional Una gran persona Ojalá Que te conozcan pronto En España Ah ya Pero mejor que se ve Lo que se está perdiendo Que se queda acá en Chile No va Así que Quiero agradecer Enormemente Tantos y tantos Saludos que llegaron Felicitaciones Realmente Miro mi muro Wow 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 Sí Sí Eso fue lo bonito Y además que también Darles las gracias Nuestra impactada Del grupo WhatsApp Que estuvieron ahí Al cañón con nosotros Y a toda la gente En realidad No pero yo Al grupo WhatsApp Que las quiero tanto De verdad Muchos mensajes lindos Gracias amiga Gracias amigo De mi WhatsApp Gracias por darme el apoyo Me encontraron linda la voz Si lo Ya me lo dijeron Qué lindo Esa es la idea Eso parece Un impacto gitano Para quedarse En el corazón De la gente De nuestros auditores Por todo el mundo Y apoyando con fuerza A todos los artistas Sí Y yo en nombre De todos los artistas Que yo creo que Le quieren decir lo mismo Y de toda la gente Gracias Tony Gracias por tanto arte Gracias por hacer La música La música flamenca Más grande Por hacer la radio gitana Más grande De abrir Una ventanita al mundo Que se escucha muy bien Y que gracias a ti Hay mucha gente Que con tu radio Se han enamorado No sé Han conocido a otras personas Con tu bella música Eso Qué lindo Vamos a escuchar entonces A Durano Estos grandes amigos Que pasaron por la entrevista ¿Te gustan? Sí, me encanta ¿Vamos a escucharlo? Desde San Antonio, Chile Para todo el planeta Esto es El sonido gitano De Impacto Gitano Amanece un nuevo día Pero todo sigue igual Despierto en mi cama Despierto en mi cama Si yo me he acostumbrado Si yo me he acostumbrado Al aire que me has dado No puedo Vivir sin ti Si tú eres mi cordura Mi vida de locura No quieras Irte de mí Si yo me he acostumbrado Mandarte un fuerte abrazo Y sobre todo Muchas felicidades Por tu cumpleaños Que sigas así Que sigas trabajando Como lo haces Y bueno Espero que cumplan mucho más Un abrazo Amanece un nuevo día Pero todo sigue igual Despierto en mi cama De nuevo tú no estás Una lágrima me cuenta Que ya no volverás Que como todos los sueños Terminan al despertar Porque tú Eres mi luz Eres mi luz Y no sé ¿Qué puedo hacer? Si yo me he acostumbrado Al aire que me has dado No puedo Vivir sin ti Si tú eres mi cordura Mi vida de locura No quieras Irte de mí Si yo me he acostumbrado Al aire que me has dado No puedo Vivir sin ti Si tú eres mi cordura Mi vida de locura No quieras Irte de mí Cuántas noches he pasado Sin poder dormir Me aferro a los recuerdos Y así no puedo vivir Mis amigos me comentan Tienes que olvidar Tienes que olvidar Tienes que olvidar Mi vida de locura No quieras Irte de mí Si yo me he acostumbrado Al aire que me has dado No puedo Vivir sin ti Si tú eres mi cordura Mi vida de locura No quieras No quieras Irte de mí Y siento cada noche El eco de tu voz Llenando los vacíos De esta habitación De mi corazón Si yo me he acostumbrado Al aire que me has dado No puedo Vivir sin ti Si tú eres mi cordura Mi vida de locura No quieras Irte de mí Si yo me he acostumbrado Al aire que me has dado No puedo No puedo Vivir sin ti Si tú eres mi cordura Mi vida de locura No quieras Irte de mí Porque tú eres Porque tú eres Porque tú eres Mío Porque tú eres Mi luz Porque tú eres Mi luz Desde San Antonio, Chile Para todo el planeta Esto es El sonido gitano De Impacto Gitano Fuerza y valor Para luchar Para luchar Lo mar Que linda canción A esta hora Te acompañamos Totalmente en vivo Y en directo Saludando A todos Los auditores Las auditoras Que a esta hora Están disfrutando De Impacto Gitano Y esta programación especial En este día Maravilloso ¿Qué haces Rosita? Cuéntame Acá Contestándole a mí Impactadas Que los mandaron A unas fotos lindas Yo pienso Que esta canción Me identifica muchísimo Sí De todas maneras Muy linda Es como Una inyección De positivismo Cuando tenemos Dificultades Para eso Nació Impacto Gitano Para entregar Una sonrisa Sí Igual yo quería decir algo Así como dice la cotecita De fuera Se ve todo muy lindo Pero dentro Cuando hay muchos problemas Nadie sabe esas cosas Cuéntame Rosita Tú ¿Cómo viste esto Hacer radio? Tú no conocías No O sea No Hacía Primera vez Pero me refiero ¿Cómo lo viste? Cuéntale a los auditores ¿Cómo es la radio? Bueno Lindísima No, no, no No hablo físicamente Me refiero al trabajo Que hay en la radio Por eso Lindísima Yo voy a hablar así Lindísima físicamente Pero también es duro Porque mientras estuvimos En estas horas acá Como yo le explicaba Si los tomamos dos cafecitos A lo rápido fue mucho Por eso yo ahora entiendo al Tony Yo de repente lo reto Por Whatsapp Le digo Anda a dormir Anda a comer Pero ahora lo entiendo En realidad cuando uno está en directo No hay tiempo como para eso Porque hay que dedicarle tiempo A todas las personas A todo lo que están Hablando por Face Y hacer la radio muy bien Espero que les haya gustado Nuestro programa hoy día Lo hicimos con mucha amor Yo lo hice con mucho amor Mirando a mi amigo acá Que está feliz Que se emocionó Muchas veces con muchos audios Que está contentísimo Está elegantísimo Por si se lo raptan las marcianas Otra vez Otra vez Olorosito Y eso Y bueno Bañadito, perfumadito De todo A comer asaito La tortita Con apagadela y todo Ah, claro que sí Todo el rato Sí Y bueno Para nosotros Como le digo No estamos acabando El programa Pero comienza la rumba Para nosotros Claro que sí Tuvimos también La intención de compartir Esta alegría Que siento Esta satisfacción Por estar un año más Con ustedes Con vida Dándole gracias a Dios También por este privilegio Tan grande Que nos permite sonreír Vivir Disfrutar Sí, darle gracias Igual a la mamá De Tony Que lo tiene muy bien Cuidadito Muy bien así Alimentadito Aunque él de repente Come a deshora Pero bien alimentado Y también le quiero Dar las gracias De verdad De corazón A todos los impactados A todos los cantantes Y a todas las personas Que en realidad No sé si alguno Se quedó afuera De verdad Muchas, muchas gracias Muchas gracias Por el amor Que le tienen a Tony Muchas gracias Por el amor Que le tienen a Narradio Que es la mejor radio de Chile Que sale al mundo De verdad Con el mejor locutor Lo vuelvo a decir Porque todo el tiempo Lo estoy diciendo Muchas gracias Rosita Yo lo sé Yo lo sé Que siempre lo menciona No me siento el mejor Pero yo sé Que esto Lo hago con cariño Y bueno Con la ilusión De que cada día Ser mejor ser humano Nada más que eso Sí, eres muy buen humano Muy buen ser humano Eres muy humilde El Tony es como Lo ven acá Es como está así Como al lado mío Todo lo que hemos tonteado Él es así Apagamos los micrófonos Y vamos a seguir igual Humilde Claro que sí Esa es la idea Esa es la idea Humilde Rico Hola de bañola Que te están esperando Como papaprita Como papaprita Hay tantos países Que hasta ahora Están disfrutando La compañía de la radio Vamos a dar un saludo Cariñoso a México Argentina Argentina Australia Francia, Italia Sí, pues España Todo el mundo Todo el mundo El sur de Chile Donde está Pesini Claro que sí Lindo Pesini Tremendo aporte También Hemos conocido Tanta gente Maravillosa En todo este tiempo Rosita Sí Yo por lo menos Estoy agradecidísima De haber hecho este trabajo Porque ¿Quién se iba a imaginar Que la Rosita Una simple impactada Iba a hablar con Javiste Con Neria No sé Con tantos cantantes De verdad Que en la vida Me lo imaginé Yo aparte de ti Dije Es un grande No pensé que iba a hablar Con gente más grande Todavía Yo cuando Me mostró El móvil La Rosita Y vi las conversaciones Que tuvo con la húngara Wow Con la húngara Sí Hablaste con la húngara Con María Artes La Morena También María Artes La Morena Con Sonia Priego La húngara Sonia está demasiado liada Porque está grabando Así que no pudo No pudo hacer el audio Pero igual se agradece Sí De todas maneras Y conoce el trabajo Que se hace acá Todo el mundo Tony Si todo el mundo en España Sabe el trabajo Que se hace El impacto gitano Todo el mundo Todo el mundo te conoce Todo el mundo sabe La gracia que tiene la radio El arte que tú le entregas Todo Qué lindo Maravilloso Sí Yo me emocioné de repente Con muchas cosas Que me decían de ti Por Whatsapp Porque de repente Yo decía Como son cantantes Es como medio reacio Que me van a dar No sé Una conversación Y nada Todo fue Muy fluido Porque todos decían Ah mi amigo Tony Y ya Ahí estamos Qué bueno No si es lo que pasa Verdaderamente Cuando recién empezamos Rosita Yo siempre lo menciono al aire Como para terminar esto En breve Yo siempre lo menciono al aire Que cuando Empecé a montar la radio Después de un proceso De pensamiento De desarrollo Cuando montamos la radio Me acuerdo que la primera entrevista El primer artista que entrevisté Fue a Juande Tú te contactaste con él Y inmediatamente Sí Y ahí le conté Que la radio estaba más grande Que tenía más micrófono Que tenía de todo Ahí estábamos en pañales Rosita Así que maravilloso Así que maravilloso Y eso es lo que yo decía Siempre lo recuerdo Con mucha alegría Y con mucha nostalgia Y con mucha satisfacción también Para llamarlo de alguna forma Por ejemplo Cuando recién empezamos Con el asunto De las entrevistas Y con la idea De entrevistar A grandes artistas españoles Grandes artistas flamencos Me acuerdo que me decían ¿De qué radio eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Dime quién eres Y ahí explicaba Tenía que dar No sé Por cinco minutos Diez minutos Explicando que somos La radio flamenca De Chile De Latinoamérica La primera radio En Latinoamérica Con mucho orgullo Lo digo Porque es así Y no sé Esto es Y no hay más Claro Y ahora como yo te digo Con los audios Déjame terminar la idea Déjame terminar la idea Y después te escucho Y el asunto Es que yo me presentaba Y tenía que estar hablando Largas horas Largos minutos Con los managers Ayer con los artistas Con los representantes Me daban aspirina Me mandaban para allá Me mandaban para acá Y nunca Costó muchísimo Muchísimo Y ahora simplemente tú dices A ti te consta ahora Sí Tú dices Impacto Gitano Y dices Tony Vila Al tiro Inmediatamente Por eso te digo A mí me costó Un poquito menos que tú ¿Por qué razón Rosita? Claro Porque ya está La carrera hecha Con mucho esfuerzo Con mucho esfuerzo Con mucha perseverancia La carrera está hecha Se está trabajando En una carrera Estamos perfilando Impacto Gitano Y yo lo digo Con mucho orgullo Con mucho orgullo Y con mucha honestidad Como siempre hablo A través de la radio O con mis amigos Siempre soy muy honesto Impacto Gitano Está rompiéndola Y a los cuatro meses Ya cambió totalmente El panorama Cuando se me ocurrió La brillante idea Porque fue una idea Maravillosa De hacer De pasar la radio De pasar la radio Al YouTube Con su frecuencia en vivo ¿Te acuerdas Rosita En esa etapa? Imagínate Como llovían Los suscriptores Las visitas Miles y miles De auditores Que se sumaban Se sumaban Se sumaban Y esto fue creciendo Fue creciendo Fue creciendo Fuimos adquiriendo Nueva tecnología Y esto es Esto es Tú ves Esto es Impacto Gitano Lógicamente Y ahora está hermosa Más la página Ah y la página La página pues Hable la página También maravilloso Un trabajo maravilloso Que se está haciendo ahí Estamos trabajando Estamos creciendo Yo estoy contento Estoy satisfecho Porque sé que Estoy haciendo cosas Bien hechas Bien pensadas Y bueno Todas las cosas Que se están haciendo Se están haciendo Con mucho cariño Con mucha humildad Y la finalidad De todo esto Es cada día Engrandecer la música española Somos la primera radio En Latinoamérica Y en todo el mundo Con este fenómeno Y las estadísticas Lo dicen Así es Incomprobable Con razón Los ganamos La estrellita Claro que sí Así que no Me siento feliz Rosita Eres un pilar También súper importante Acá en la radio Por todas las cosas Que se están haciendo Siempre ahí apoyando Solamente agradecer Agradecer a la audiencia A los artistas Y no sé Yo siempre lo digo Yo no sé A dónde va a llegar Impacto Gitano Espero que Lleguemos a un buen A un buen término Ahora lo que te comentaba Lo que te comentaba Hace un par de días Que quede muy asombrado Te dije Imagínate José Antonio Carmen Ellos que son artistas Están ya planificando Mi ida Mi ida a España Imagínate como artistas Cómo me siento yo Si yo simplemente Soy un locutor de radio Y simplemente Los entrevisté Suenan Los he apoyado siempre Como a todos los artistas Y me dicen Tony Yo quiero Tenerte acá en España Y si dependiera de mí Moverme Y yo traerte Lo voy a hacer ¿Cuándo querés venir? Así de sencillo Sí, qué lindo Lo que te comentaba Entonces A mí eso me llena de orgullo Que las radios Te hagan un seguimiento Que te sigan Que te admiren Tu trabajo Tu perseverancia Es maravilloso Sí, porque tú eres muy profesional Le pones Demasiado arte a la radio Demasiado tiempo Demasiado de todo Así que le damos la gracia A todo el mundo Que me está siempre apoyando Este cumpleaños Lo voy a recordar Con mucha alegría Con mucha Con mucha Recuerdos lindos Van a quedar en mi memoria Estuvimos ¿Cuántas horas? Si te imaginas Son las 7 y media Empezamos a las 2 de la tarde 5 horas 5 horas y media Sí 5 horas y media al aire Un saludo a otro De los artistas De los impactados De la gente que en resumen Me quiere Que me respete Y me valora Sí Lo más importante Y lo más importante Me acepta tal como soy Sí Eso es lo importante Por eso lo he explicado Yo a la gente O sea Te tienen que querer Tal como eres De repente A lo mejor no hay tiempo De explicarle a todo el mundo Que no sé Porque estáis mal Como el otro día En la entrevista de Durano Cuando te morías De los de Guata Está ahí enfermo Con Durano estaba de muerte Con el estómago Tomando agüitas de hierba Y todo Y a duras penas Hice la entrevista Y todo ahí Adolorido Igual la saqué al aire Nadie se dio cuenta En realidad Pero yo me estaba de muerte De muerte Y estuvimos una hora y media Con Durano Imagínate Por eso yo Trato de explicarle De repente A mis amigas impactadas Que me preguntan Y yo le digo No todo es tan lindo Como se ve Como se siente Como se escucha Por eso Ese día yo De verdad que No haya Como explicarle al mundo Que tú Estás irrealmente Hasta vomitaste Pero nadie sabe esas cosas Estás muy enfermo Sí Por eso le doy las gracias A todo el mundo Que nos escuchó A todo el mundo Que estuvo con nosotros A este manso Cumpleaños Que se viene ahora Rosita ¿Cómo te sentiste? Cuéntame Mire, la verdad Bien Bueno De primera con nervios Pero después ya normal Así soy yo Para que me conozcan Siempre Con la risa por delante Siempre tratando De acompañar al Tony A lo mejor No físicamente Pero sí Por whatsapp Por teléfono Por lo que sea Pero aquí estamos Echándole para delante Dijéramos Y que la radio Sija funcionando bien Siga Así de grande Como es Sí Así que a todos Muchas gracias A todos A todos A todos Claro que sí Yo le mando Un besito grande A todas las guapas Que me escucharon Que escucharon a Rosita Rosita me sentí súper cómodo Al estar contigo Compartiendo en esta oportunidad De este cumpleaños Número 36 Se puede ir tranquilo A España nomás Que acá quedo yo Ah Haciendo programa Sí De todas maneras Tiene que poder aprender A controlar Solamente eso me falta ¿Y es difícil? ¿Cómo lo viste? Un poquito difícil pues El jefe acá es un poquito Un poquito nervioso Soy demasiado perfeccionista Sí Eso es Así que lindo Que haya conocido la radio Por dentro Como es este sistema Para que vea Cómo es Cómo es De agotador Pero es lindo Es maravilloso Y esa es la mayor satisfacción Lo que decía Neru Tú Es tu mayor pasión Tony La radio Sí pues Neru lo mencionó Así que me sentí muy identificado Con las palabras de Neru Y con todos los artistas Que pasaron En esta tarde musical Especial Una tarde distinta Esperamos que Lo hayan disfrutado Yo me la disfruté toda Estuvimos compartiendo Con tantos Yo perdí El número De cuántos audios Lanzamos al aire Cuántas canciones Lanzamos al aire Pero lo importante De todo esto Es que estuvimos compartiendo Estuvimos disfrutando Y lo más importante Con la misma humildad Y el cariño de siempre Si esperan algo más de mí No lo van a conseguir Porque Tony Vila Es lo que es Y no hay más No hay más Nada más No Impacto Gitano Es lo que es Y no hay más Grande Grande Impacto Gitano Grande Tony Vila Grande tu mamá Y grandillo Ole Ole Rosita Queremos terminar esta tarde Con arte Con esta canción Que es como un himno Como un himno Un himno Para ti Al esfuerzo Al esfuerzo A la perseverancia Al valor Al tesón A la lucha Al trabajo Al trabajo duro Si pues Así que Nada es gratis Nada es gratis No es que Lo último que voy a decir Este radio se hizo así Grano por grano El Tony trabajó mucho tiempo En lo que ustedes ni se imaginan Juntó peso a peso Y montó su radio Y aquí está Inmensa Hermosa Y para todo el mundo Para todo el mundo Se le abrieron las puertas Y aquí está Mi negro Pronto a irse a España Eso es lo peor ¿Cómo? Eso es lo peor Ahí vamos Siempre Diosito Me tiene algo preparado Algo lindo para mí Yo lo siento Lo siento Lo que yo te decía Siempre cuando hablamos por teléfono Conversamos Yo siento así Se lo he dicho muchas veces También a la Cote Siento Siento que se viene Algo lindo para mi vida Para la radio Pero No sé a dónde vamos a llegar ¿Se entiende o no se entiende? Sí, lejos Lejos ¿Se entiende o no se entiende, Rosa? Sí, yo te entiendo ¿Se entiende entonces? Sí, pues Uno más uno Así que hasta ahora Estamos felices Vamos a despedirnos Voy a seguir disfrutando Voy a seguir compartiendo Con toda la gente Que tanto Tanto cariño me tienen Estoy ahora acá en la radio Me voy a casita Vamos a comer algo aquí Sí, acá Porque ya tengo mucha hambre Sí, yo estoy mariada ¿De qué? De tanta hambre Parece que a ti, Rosita Te alimentaron Con pan con vino Sí Todo el rato Todo el rato Así que guapas Un saludo cariñoso Guapos Un saludo cariñoso Los quiero muchísimo Siento ¿Sabes cómo me siento, Rosita? En una palabra ¿Cómo? ¿Te lo defino con una pura palabra? Me siento especial Yo pensé que iba a decir feliz Me siento especial ¿Por qué razón? Porque por el cariño que veo Plasmado Por voz Por mensaje Por apoyo Sí Quiero que me apoyen Que me apoyen de verdad Hasta mi madre lo dijo Y se emocionó Y también eso me caló Muy profundo Porque ella sabe Lo que es difícil Cómo es mantener la radio Cómo es Es también difícil Lidar con tantos caracteres Porque todo el mundo Es un ser especial Y yo tengo que ser equilibrado Con todo el mundo Y hay que tratar de ser siempre Hablar lo justo y necesario No molestar a los artistas Trato de Cada uno que tenga su propio espacio Esa es la idea Esa es la idea Rosita Muchas gracias por todo Me siento feliz Fue un programa Maravillosamente Precioso Para llamarlo de una forma Y me siento especial Me siento querido Y lo más importante Me siento plenamente satisfecho Con la vida que tengo ¿Te gustó estar conmigo? ¿Al aire? Sí Maravilloso Que yo sé que usted tiene facilidad de palabra Lógicamente ¿Y a ti te gustó la experiencia? Uf, buenísimo Buenísimo, buenísimo Por eso te digo Lo mejor, cuéntame Lo mejor tú ¿Y lo peor? Yo ¿El computador? El computador Lo veo, lo veo ¿Cómo tú, Rosita? No, igual De repente me mandé algunos con doros Pero se perdonan Claro, si no tiene conocimiento Es la primera vez que está al aire Sí, pues Imagínate respetando pausas Tomando aire Guau Sería una tremenda, tremenda locutora Nada más A ver, sácate una voz sensual A ver No puedo ¡Qué arte! Bueno, Toni Feliz Y Gracias Gracias Y ¿sabes qué? A gozar A gozar, a gozar Oye, ¿cómo terminamos? Yo quería terminar con Fuerza y Valor Mira, tenemos Fuerza y Valor Y después tiramos el homenaje flamenquito Y ahí la reventamos Y la reventamos Y nos vamos Y nos vamos ¿Te parece? Listo Que la limusina nos está esperando Claro que sí De una rica comida Ahí con toda la familia Que están a punto, a punto de llegar Y los amigos también Claro que sí, todo el rato Fuerza y Valor Para luchar en los mares de tu vida Fe y esperanza Y lograrás ganar esta batalla Ten valor Para luchar en los mares de tu vida Fe y esperanza Y lograrás ganar esta batalla Esta batalla Sé que hoy Sientes en el corazón Un vago temblor de tierra Te buscas el arma Y ni rastro de ella Hoy de nuevo sientes que no eres Absolutamente nadie En todo este planeta La soledad Eres aliado de ella De tu sonrisa Últimamente ni te acuerdas Hoy de nuevo lágrimas Recorren tu cara Y encharcan Tus ganas de pasarlo bien Tus ganas De dejar en esta puta vida Una huella De ser alguien Para las demás personas Que habitan la tierra Hoy estaría bien Desaparecer y reaparecer Cuando el corazón Ya no te duela Es difícil encajar Los golpes que te da la vida Es pura rutina Escúchenme Quiero verte resubir De tus propias cenizas Quiero ver tu mano arriba ¡Arriba! Fuerza y valor Para luchar los mares de tu vida La fe y esperanza Y lograr ganar esta batalla Ten valor Para luchar los mares de tu vida La fe y esperanza No vienes ganar esta batalla Esta batalla Sé que hoy es como si no existiera O al menos sientes como si nadie te quisiera Es difícil emerger del mar Después de una gran tormenta Pero coge aire Respira hondo Y no te des la vuelta Yo sé que eres fuerte Y saldrás de esta Hoy tu poder de reacción Será la llave Para abrir la puerta De tu coraje Tú y solo tú No te hace falta nadie Hoy quiero que sonrías Como nunca antes Que saques tus cojones Y tu fuerza salga Que tires para adelante Como me enseñaste Que te laves la carita Y te vistas como sabes Quiero que disfrutes De tu sonrisa Toda la calle Y al recordar este mal trago Poner tu mano arriba En lo más alto Fuerza y valor Para luchar los mares de tu vida La fe y esperanza Y no vienes ganar esta batalla Ten valor Para luchar los mares de tu vida La fe y esperanza Y no vienes ganar esta batalla Esta batalla Fuerza y valor Para luchar los mares de tu vida La fe y esperanza Y lograrás ganar esta batalla Ten valor Para luchar los mares de tu vida La fe y esperanza Y lograrás ganar esta batalla Ten valor Para luchar los mares de tu vida La fe y esperanza Y lograrás ganar esta batalla Está batallada Claro que sí Hay una canción que no puedo terminar el programa Porque esta canción es de las impactadas Tantos regalos, tantas cositas lindas me hicieron hoy día Así que ahora yo quiero agradecer el cariño de ustedes Y quiero manifestarlo, plasmarlo a través de una canción ¿Puedo? Puedes ¿Para todo el mundo? Todo el mundo, yo me acuerdo de todo el mundo Hasta los artistas también que participaron Quiero dedicarle una canción maravillosa Que también es como la esencia de Impacto Gitano El romanticismo Porque también la música de Impacto Gitano es romántica Sí, pues Es muy al corazón Sí Así que voy a dedicarle con todo el cariño al mundo A toda nuestra audiencia maravillosa Que en este día está compartiendo De esta velada, esta velada inolvidable A través de Impacto Gitano Con esto terminamos el programa Para que tengan una espectacular semana Así que muchas gracias por todo Y acá vamos a seguir disfrutando De este día tan inolvidable Muchas gracias Miles de besos Miles de bendiciones para todo el mundo Y bueno, por acá nos sintonizan Y por acá me tienen todos Siempre Buenas noches Buenas noches a los impactados A los artistas A los que colaboraron conmigo A ti Tony A tu mamá A todo el mundo A la radio Impacto Gitano Que la amo Ole, vamos Eso, buenas noches Que lindo Son los rebujitos A esta obra Esto se llama Todos los besos A esta obra en vivo y en directo Tú, mi otra parte que esperaba Lo que siento aquí en mi alma Lo siento en mi sentir Tú, que endulzas las palabras Y cuando te callas El silencio sabe a ti Hoy creo Que he sido un poco tonto Que hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Por buscar en el cajón Todos los besos posible La llave para abrir Tu corazón Irresistible Mil flores Pa' entregarte A mi manera Y un sol Pa' que te ayude A despertar Sin mi Y un barquito De vela Y un viento De levante Pa' llevarte A todas partes El cielo Un pentagrama Y componerte Con notas de color Y una canción Pa' ti Eres El motor de mi corazón Una mujer hecha canción Eso de él Miro Siempre a mi alrededor Para ver Si veo yo Algo más bello Bello Hoy creo Que he sido un poco tonto Que hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Por buscar en el cajón Todos los besos posible Todos los besos posible La llave para abrir Tu corazón Irresistible Mil flores Pa' entregarte A mi manera Y un sol Y un sol Y un sol Pa' que te ayude A despertar Sin mi Y un barquito De vela Y un viento De levante Pa' llevarte A todas partes El cielo El cielo Un pentagrama Y componerte Con el componente Con el componente Con el corazón Con el corazón Y un sol Con el corazón Todos los besos posible La llave para abrir Tu corazón Irresistible Mil flores Pa' entregarte A mi manera Y un sol pa' que te ayude a despertar sin mí Un barquito de vela y un viento de levante Pa' llevarte a toda parte, el cielo un pentagrama Y componerte con notas de colores de canción pa' ti Nos despedimos con la alegría de saber que iluminamos tu corazón Con lindas canciones y miles de corazones que volaron por el aire Las computadoras se toman un respiro Y nos vamos con la satisfacción de la meta cumplida Un día más, dando lo mejor de lo nuestro para cada uno de ustedes Agradeciendo la sintonía y esperando sus comentarios Nos despedimos y nuevamente su carismático conductor Único, grande y nuestro, Tony Vila Que esperará pacientemente cuando nuevamente Emitamos una nueva versión de tu programa Impacto Gitano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!